Carmen María Vega se dedica a la música y el cine. Tenía apenas nueve meses cuando llegó a Francia, donde fue adoptada. Años después descubrió que fue una niña robada y no abandonada como siempre había creído. Sus padres adoptivos, un amoroso matrimonio de León, tampoco lo sabían. La asociación belga que me dio la adopción, Hacer Puente, les había dicho que la madre biológica de Carmen era una activista en Guatemala. Fue cuando tenía 15 años cuando realmente comencé a preguntarme quién era esta madre que nos habían dicho que era activista. Para mí fue una fantasía un poco locaro de esta madre que luchaba contra la dictadura. Era una fantasía formidable y al mismo tiempo estaba enojada con ella por abandonarme. Con los años Carmen quiso conocer más sobre su origen y emprendió un viaje a Guatemala. Tenía solo un documento con su fecha y lugar de nacimiento y el nombre de su madre biológica. Un periplo que relató en un libro publicado en Francia poco antes del inicio de la pandemia. En Guatemala encontró a su abuelo materno, quien le reveló la verdadera historia. Su madre biológica no era una activista, sino una mujer pobre que necesitaba que le cuidaran a su hija para poder trabajar. Pero fue engañada y le robaron a su niña. Carmen María también descubrió que su madre biológica, Alba, vive en Bélgica. Mi padre nos abandonó. Ella se encontró sola con dos hijos y no podía trabajar porque para trabajar tienes que poder pagar a una niñera y para pagarla necesitas dinero. Entonces es un círculo vicioso. Y en ese momento fue a ver a unas hermanas que le aconsejaron que fuera a conocer a una tal Ofelia de Gamas que ayudaba a madres solteras necesitadas. Y de hecho esta Ofelia de Gamas era una contrabandista, era una traficante, desmoronaba a las mujeres necesitadas y les lavaba el cerebro. Para sus padres adoptivos el hallazgo fue un cataclismo. Querían una familia y descubrieron que habían roto una. A su regreso a Europa, Carmen María entró en contacto con Alba. En realidad no es tan simple, porque ella esperaba un bebé que había estado esperando durante mucho tiempo. Ni siquiera esperaba que yo viniera a tocar a su puerta, pero en ese momento comprendí, por el exceso de amor que me dio, que esto no fue un abandono consciente. En un futuro la cantante espera hacer un nuevo viaje en busca de su padre. Mientras, junto a otros guatemaltecos, presentó una denuncia en Bélgica contra la asociación Acer Puente, un eslabón de la cadena de niños robados. Nos dimos cuenta de que en todo este tráfico de niños, en concreto, hubo más de 8.000 robos. Entonces es banal, soy un pequeño eslabón en la cadena de todos estos niños que han sido robados y vendidos. Y hay que entender que los padres adoptivos no lo sabían. Durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996, miles de niños fueron separados de sus padres mediante robos, compras o engaños. Luego eran enviados al exterior, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente adscrito a la ONU para ayudar a combatir la corrupción. Según datos oficiales, hasta 2008, cuando entró en vigor una nueva ley, las adopciones eran un negocio que generaba en Guatemala unos 250 millones de dólares al año, producto de unas 5.000 adopciones ilegales anuales.